Bienvenidos amiguitos, en este tutorial reconocerás la función del sustantivo y sus clases. El sustantivo es una palabra que sirve para nombrar o designa el nombre a seres, personas, animales, cosas, ideas o sentimientos. Por eso el sustantivo se conoce como sustantivo o nombre. Los sustantivos se dividen en varias clases. Según su significado pueden ser común, propio, abstracto, concreto, contable, incontable, individual y colectivo. Miremos la función de cada uno de ellos. Los sustantivos comunes se refieren a seres u objetos de manera general. Cuando decimos de manera general quiere decir que no los diferencia de los demás seres u objetos. Por ejemplo, niño, gato y ciudad. Aquí podemos observar que no sabemos a qué niño hace referencia, ni a qué ciudad, ni a qué gato, porque se hace de manera general. Mientras que los sustantivos propios se refieren a seres u objetos de manera en particular. Cuando decimos particular quiere decir que lo diferencia de los demás seres u objetos. Por ejemplo, en el caso anterior el sustantivo común era niño, el propio sería Jacobo. Ya lo estoy diferenciando y diciendo qué niño o a qué niño es que yo hago referencia. Decíamos gato y ese gato se puede llamar manchas. Decíamos ciudad y esa ciudad puede ser cartago. Entonces, los sustantivos propios son los que le dan el nombre a los seres u objetos para distinguirlos de los demás. Tenemos los sustantivos individuales y colectivos. El sustantivo individual designa un solo ser de forma singular. Mientras que el colectivo nombra de forma singular a un conjunto de seres u cosas. Por ejemplo, sustantivo individual oveja. Y la reunión de muchas ovejas sería colectivo y recibe el nombre de rebaño. Cuando decíamos singular, ambos se dan en singular. Acá no diríamos rebaños, sino rebaño. El lobo sería individual y la reunión de muchos lobos se denominaría jauría y este sería colectivo. Elefante individual, manada para la reunión de muchos elefantes. Tenemos también los sustantivos concretos que pertenecen o son aquellos seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Los sustantivos abstractos nombran a todo aquello que no se puede percibir mediante los sentidos y que no pertenecen al mundo físico. Estos son los sentimientos, las emociones y los valores. Sentimientos como enojo, tristeza, alegría. Valores como la bondad, la amistad y entre otros. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado de manera individual. Mientras que los no contables se refieren a algo que no se puede contar de manera individual. Por ejemplo, los contables, el tomate, la zanahoria, las manzanas, los niños, los gatos, las ciudades, los cupitres, son objetos o seres que se pueden contar de manera individual. Los incontables serían el arroz, la mantequilla, el agua, la arena, el café, el azúcar, porque son objetos que no se pueden contar de manera individual. Ahora tenemos los sustantivos de acuerdo a su origen y estos pueden ser primitivos o derivados. El sustantivo primitivo es el que no proviene de otra palabra y sirve como base para dar origen a otras palabras. Mientras que los sustantivos derivados se derivan del primitivo o se derivan de otras palabras. Miremos el ejemplo. Sustantivo primitivo, pan, y sustantivos derivados, los que se derivan de ellos, panadería, panadero y panecillo. Pero esos sustantivos derivados tienen una característica en particular, que conservan su raíz. Miremos aquí que aquí está la raíz que sería la pertenencia al sustantivo primitivo. No varía la raíz, en todas está pan, lo que varía es su terminación. De acuerdo a la estructura, los sustantivos pueden ser simples o compuestos. El sustantivo simple es aquel que sólo posee una palabra, y los sustantivos compuestos se componen de dos palabras. Por ejemplo, sustantivo simple, lata, compuesto, abre latas. Si la vamos a separar, quedarían dos sustantivos, abre, quedarían dos palabras, abre y lata, ¿cierto? Miremos aquí, nave, aeronave, agua, aguardiente, punta, sacapunta, y corcho, sacacorcho. Y hay muchos más. Tenemos caza quinta, tenemos baloncesto, balonmano, balompié, y entre otros. Entonces recordemos que el simple sólo tiene una palabra, y el compuesto tiene más de una palabra. Con esto, damos por terminado los sustantivos y sus clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!